Víctor Frankl, el famoso psiquiatra, que salió con vida de los campos de concentración nazis, afirmó que la última libertad del ser humano es elegir su propia actitud frente a las circunstancias. Según el filósofo William James, el mayor descubrimiento de nuestra época es que los seres humanos podemos influir sobre numerosos aspectos de nuestra vida cambiando tan solo nuestras actitudes mentales. O, como afirmaba de un modo más directo Ramón y Cajal, todo ser humano, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Hasta ahora lo decían los artistas y los sabios, ahora también lo sostiene la ciencia. Hoy sabemos que la confianza en uno mismo, el entusiasmo y la ilusión tienen la capacidad de favorecer las funciones superiores del cerebro. Cuando nuestro cerebro da un significado a algo, nosotros lo vivimos como si fuera una absoluta realidad. Esto implica, según los expertos, que los procesos de curación dependen en gran medida de lo que ocurre en la mente del paciente. El desafío de la medicina es encontrar la manera de poner en acción los asombrosos poderes de recuperación que tiene nuestro organismo. El miedo es, sin duda, nuestro peor aliado ante el dolor. El sufrimiento se acrecienta siempre ante el espectro del miedo. Todos tenemos más o menos miedo a sufrir, pero a menudo nuestro propio temor agrava el dolor y lo intensifica, convirtiéndolo en una obsesión tan destructora o más que la propia causa del daño. El miedo comporta un estrés adicional que puede paralizar la vida o convertirla en algo insoportable, cuando nos encierra en una cárcel de pánico. El dolor puede ser inevitable, pero nuestro sentimiento de miseria es, en cierta medida, opcional. Conviene por ello enfrentar los problemas con realismo y a aprender a asumir el control de nuestras reacciones emocionales. Muchas personas consiguen dominar el miedo poniendo su confianza en alguna forma de ayuda externa, ya sea profesional o espiritual. Pero ¿cómo superar el miedo cuando no se cuenta con la ayuda de nadie? El hecho de que el sufrimiento sea quizá nuestra sensación más privada o íntima hace que se acompañe muy a menudo de un fuerte sentimiento de soledad. Las personas que sufren de modo crónico agravan su situación muchas veces con el sentimiento de que nadie las entiende ni las compadece como necesitan o merecen. De ahí pasan a pensar que son un estorbo, que son inútiles o molestan, lo que aumenta todavía más su malestar. La soledad es uno de los aspectos del sufrimiento más penoso de llevar. Si son compartidas, las penas se aligeran. Si no encontramos a nadie con quien compartirlas, lo habitual es que se agraven. Por eso, cuando sufrimos, lo que más necesitamos no es que alguien nos explique el porqué, sino que nos acompañe con su presencia y nos exprese su simpatía. Al mismo tiempo, no hay nada que mitigue tanto las penas, ajenas y propias, como volcarnos en acompañar a otros en su dolor. La razón es que mucho de nuestro sufrimiento no es físico. Viene de la mera constatación de que nuestra realidad no responde a nuestros deseos. Un día tomamos conciencia de que jamás volveremos a tener lo que tuvimos en el pasado o de que jamás alcanzaremos la vida que habíamos soñado. Sin embargo, todas las penas pueden servirnos para aprender. Los seres humanos somos los únicos animales que tropezamos mil veces con la misma piedra y encima le echamos la culpa a la piedra. Sin embargo, el sufrimiento podría ayudarnos a identificar la causa de nuestros tropiezos. Esta toma de conciencia puede ayudarnos a asumir la responsabilidad personal en lo que nos pasa, a cuestionar las creencias que la sociedad nos impone y a empezar a seguir nuestro propio camino. Así lo piensa José Luis Montes. Es directivo de multinacionales como Epson, Xerox, TechData. Me creí eso de que el éxito consiste en llegar a lo más alto y ganar mucho dinero, confiesa. Conseguí todo lo que este sistema dice que debes lograr para ser feliz, pero cuando alcancé la cima me sentí vacío. Movido por un profundo anhelo de recuperarse a sí mismo y de emprender un proyecto de vida basado en valores y no en el lucro, Montes vendió su empresa hace unos años. Lo que él llama su transformación interior le ha llevado a convertirse en el fundador del movimiento social Wikihappiness. Este ex empresario de éxito imparte ahora conferencias para directivos en las que reflexiona sobre el triunfo y el fracaso. Cuando no sabes quién eres ni qué quieres, eres esclavo de tu baja autoestima e inseguridad. Esta falta de confianza te lleva a pensar y hacer lo que piensan y hacen los demás. Las personas auténticas son libres, coherentes y honestas consigo mismas. Desde pequeñitos nos llenan la cabeza de ideas preconcebidas acerca de cómo hemos de vivir la vida. Nos condicionan para triunfar a toda costa y entrar así en el templo de la felicidad. Pero es una gran mentira. Yo he vivido en ese lugar, dice Montes, y está vacío. La felicidad no está relacionada con lo que poseemos, sino con lo que somos y con nuestra capacidad para vivir en coherencia con nosotros mismos. A menudo, la carrera por poseer se convierte en un obstáculo en el sendero del ser. He verificado, sigue diciendo Montes, que si tu principal objetivo es conseguir éxito, poder y dinero, tendrás que ser egoísta y ambicioso y terminarás por destruir la humanidad innata que hay en ti. Te desconectas de tu esencia y te olvidas de los valores y proyectos que sí valían la pena. Nos han programado para ser infelices y la mayoría lo son, solo que muy pocos tienen la humildad y el coraje de reconocerlo. Nuestro mayor enemigo es el autoengaño. No querer reconocer el malestar que sentimos interiormente. No hay mayor fracaso que fijar objetivos equivocados y conseguirlos. Por eso hay tantas personas de éxito que son tan desgraciadas. Porque han hecho lo que el sistema les ha impuesto y no lo que les dictaba el corazón. El éxito es ser coherente contigo mismo y con los dictados de tu conciencia. Si no aprendes a ser feliz por ti mismo, seguro que terminas sintiéndote un fracasado. El sentimiento de fracaso es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Y de la frustración a la ira no hay más que un paso. La ira es una emoción casi inevitable, suscitada por la contrariedad. Es positiva cuando nos rebelamos contra injusticias o abusos, pero se vuelve negativa e incluso peligrosa cuando bloquea la capacidad de pensar, se ciega con el deseo de venganza o se obstina en destruir, dejándose arrastrar a la violencia contra los demás o contra uno mismo. Lo contrario de la ira sería la paciencia, una de las virtudes más útiles en la vida, en especial para los que sufren. El sabio Salomón ya decía que el corazón alegre es una medicina, mientras que el espíritu triste seca los huesos. Para hacer frente a la existencia con realismo necesitamos ser conscientes, en primer lugar, de todo lo positivo de nuestra situación y reconocer que cualquier vaso medio vacío está también medio lleno. Siempre podemos encontrar algo de lo que estar agradecidos. Estoy convencido de que hemos sido diseñados para ser felices. ¿Cómo torturar a nuestro entorno con nuestro dolor de callos, por ejemplo, a la vista de otros que ni siquiera tienen piernas y ríen? He conocido a ciegos que son felices porque saben ver la luz más allá de sus sombras. Y también me he encontrado con gente que ve perfectamente y viven sombrías porque no saben mirar. ¿Por qué vivir pensando en las pocas cosas que nos hacen sufrir y no recordar las muchas por las que deberíamos estar agradecidos? Hay que añadir, sin embargo, que todos tenemos límites fijados por la naturaleza o por las circunstancias. En toda existencia hay momentos inevitablemente duros. Enfermedad, frustración, fracaso, duelo… A menudo podemos superarlos por nosotros mismos, pero a veces resulta imposible hacerles frente solos. La fragilidad forma parte de la condición humana. En los momentos difíciles necesitamos pedir ayuda. Aparte de conseguir la ayuda apropiada, hay tres medidas básicas que nos ayudarán ante el sufrimiento. Hacer caso a las señales de alarma, practicar la serenidad espiritual y aprender a convivir con el dolor inevitable. Nuestra primera reacción ante el dolor debería ser la de escuchar sus mensajes. En vez de limitarnos, por ejemplo, a tomar una aspirina y seguir adelante, nos convendría más detenernos a ver qué nos pasa y preguntarnos ¿Cuándo sufro estos problemas? ¿Antes o después de comer? ¿De día o de noche? ¿Tiene esto que ver con mi trabajo o con mis relaciones? ¿En vez de acallar el dolor a toda costa, conviene empezar por escuchar sus voces de alerta? Está comprobado que el sufrimiento se alivia manteniendo una actitud serena y positiva. En todas las culturas, la oración y la meditación están tradicionalmente asociadas con la solución de ciertos problemas personales. Hoy, la medicina ha demostrado los efectos benéficos de estas y otras técnicas de relajación, sin aún llegar a entender sus misterios. La meditación y la oración afectan de modo saludable la respiración, el ritmo cardíaco y, por consiguiente, la actividad del sistema nervioso simpático. Los músculos se relajan y la calma interior despeja la situación de estrés. Investigaciones recientes aseguran que las personas que tienen una espiritualidad profunda sufren un índice mucho más bajo que la media de problemas cardíacos, arteriosclerosis e hipertensión, por ejemplo. Como veremos más adelante, la esperanza es una convicción profunda que da la fuerza interior para seguir luchando en medio de la adversidad. No hay nada que se necesite más cuando se sufre. No hay nada peor para la curación que la desesperanza. Como decía un enfermo admirable, mi dignidad consiste en no resignarme y seguir luchando. La serenidad aparece cuando uno acepta su realidad y tiene el valor de vivirla hasta el final. Barbara Wolf recomienda practicar la distracción consciente, como ella llama, como recurso eficaz para soportar el sufrimiento crónico. Trabajar, leer libros de humor, practicar un hobby que nos guste, hacer deporte, distraerse con algo que nos interese mucho, cine, música, arte, etc. Es decir, acometer cualquier actividad positiva y, si es posible, creativa o útil, que nos produzca satisfacción y pueda apartar la mente, de algún modo, del hecho de sufrir. Mary Craig escribió, El único remedio que conozco contra el sufrimiento es hacerle frente, asumirlo y servirme de él. En esta lucha entre la sumisión y la resistencia, no hay nada mejor que olvidarnos de nosotros mismos, aunque sea de momento, y hacer algo en favor de los otros. Empeñarnos en darle a la vida algo mejor de lo que recibimos, hacer algo en favor de los demás, es, sin lugar a dudas, un enorme alivio para el dolor, a la vez que una increíble terapia. Gracias. Gracias.